Abandoné un arrabalero, viejo fue ya desinflado. Te encontré como un pebé que la madre abandonó. En la puerta de un convento, sin revoca en las paredes, y a la luz de un farolito que de noche te alumbró. Abandoné hoy porque ves que estoy triste y cantar ya no puedo. Vos sabés que yo llevo en el alma marcado un dolor. Te cedé para mi pieza, te acuné en mi pecho frío. Yo también abandonado me encontraba en el bulín. Has querido consolarme con tu voz enronquecida y tus notas doloridas. Aumento mi barretín, abandoné hoy porque ves que estoy triste y cantar ya no puedo. Vos sabés que yo llevo en el alma marcado un dolor. Vos sabés que yo llevo en el alma marcado un dolor. Vos sabés que yo llevo en el alma marcado un dolor. Vos sabés que yo llevo en el alma marcado un dolor. Vos sabés que yo llevo en el alma marcado un dolor. Vos sabés que yo llevo en el alma marcado un dolor.